Na 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 Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Creo que me quieres cotorrear Na 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 Aún yo sigo alucinándote Que quieres verme y a veces no No sé qué tanto tratas de fingir Me desesperas con tu indecisión No sé qué diablos pasan Lo que me quieres cotorrear Yo sé que tú vas a cotorrear Y espero que, espero que pueda cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorrear No me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Siempre me tratas muy tan natural Y de repente quieres darme más No, no, no sé qué pasa Porque me quieres cotorrear Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorrear Yo espero que, yo espero que puedas cambiar Yo sé que tú, yo sé que tú vas a cotorrear La na 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 La na 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 La na 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 La 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 La